La intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera a dos empresas y tres personas presuntamente integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en sus cuentas bancarias, todos ellos presuntamente ligados al asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, aún no forman parte del expediente que la Fiscalía de Justicia de Jalisco integra sobre el crimen y que a decir de su titular va muy avanzado. Hay dos órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar contra un hombre y una mujer, como se ha dado a conocer. El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez dio a conocer que ellos continúan con las pesquisas. Escuchemos. Obteniendo datos de prueba y llevando a cabo algunos registros de investigación allá en Puerto Vallarta, se han estado también desahogando algunas periciales que ha solicitado el Ministerio Público, las cuales requerían de mayor tiempo para su ejecución. El personal ha estado recabando también algunos datos de prueba complementarios en relación a los hechos. Desde luego, muchas de estas diligencias vamos a reservarlas hasta que no se concluya con alguna decisión por parte del Ministerio Público y de manera también complementaria. Seguimos trabajando en lograr complementar las órdenes de aprehensión que han sido obsequiadas por los jueces, de tal manera que el asunto siga avanzando. Sobre lo revelado por la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se aseguraron cuentas bancarias a dos empresas y tres personas, presuntamente ligadas al cártel, los dos autores intelectuales de varios crímenes y el agente de viajes de la organización, el fiscal de Jalisco aseguró que aún no forma parte de la investigación sobre el homicidio del exgobernador. Desde luego, esa información, en caso de corroborarse, debe de constar en la carpeta. No es información que sea susceptible de proporcionarse de manera pública, dado que la información que tiene el Ministerio Público de posibles actores, participantes o miembros de la delincuencia organizada que hubieran participado en el hecho, en primer término debe de constar en la carpeta para que surta sus efectos legales y en todo caso hacer las peticiones ante los jueces. Hago referencia a que el asunto investigado en relación a la muerte del exgobernador ya ha dado importantes avances, así se han estado refiriendo, y esta investigación a la que hace referencia la pregunta es una investigación de apoyo complementaria, colaborativa de parte del gobierno federal, la cual consta desde luego en actuaciones federales únicamente. Hay que recordar que la Fiscalía de Justicia de Jalisco ha ofrecido una recompensa de un millón de pesos para quien dé datos sobre el pagadeo de los dos autores materiales del asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón. Víctor Manuel Chávez Ogazón. Víctor Manuel Chávez Ogazón. Víctor Manuel Chávez Ogazón.